Este mural se llama La superación del hombre por medio de la cultura y es de Francisco E. Penzelguera. Vemos un hombre que tiene una flama blanca sobre la cabeza representando todo el conocimiento adquirido. Este conocimiento se divide en dos partes. En la parte de atrás vemos un fraile representando la moral y el pasado nuevo hispano y en la parte de abajo vemos a Quetzalcóatl representando la sabiduría y el conocimiento prehispánico. El mensaje de este mural es que el hombre se puede elevar intelectual y moralmente, por eso vemos las alas, pero nunca debo olvidar sus raíces y de dónde provienen, los pies en la tierra. Es por eso que vemos las raíces en la parte de abajo.